Bien, ya estamos aquí en la armería de Avenida Presidente Perón, 4100, puntualmente en 4164 de Avenida Presidente Perón, en la armería Carmona. Hace minutos nos confirmaban aquí los efectivos policiales que están trabajando a partir de una orden judicial que ha quedado detenido el dueño y que seguramente en minutos más será trasladado. Está obviamente acusado por usar a legítimos usuarios para fraguar operaciones de proyectiles que se sospechan terminaban en el mercado negro. Y hay un dato que no es menor. Una persona de las que figuraba comprando en el local de Avenida Presidente 4164, en realidad no estaba en la ciudad de Rosario, estaba en la costa atlántica. Hay, por supuesto, un fiscal que está investigando todo lo que está sucediendo en relación a lo que es las balaceras y también, obviamente, el comercio negro de armas y proyectiles. El titular de esta armería está involucrado en estos momentos. Se sigue desarrollando el allanamiento en este lugar y seguramente minutos después será trasladado el dueño de esta armería que ha quedado detenido.